Llevar cargas es lo que hacen los héroes. Tú me enseñaste eso. He apreciado cada momento con usted. En estos pocos años se ha convertido en un hombre. Un hombre de valor, sabiduría y honor. No podría estar más orgulloso si fuera mi propio hijo. Lo veré de nuevo, James Knight Jr. En algún lugar, en algún momento, nuestra historia va a continuar.